Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden configurar su Family Link. Así que, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Family Link. Esto es una aplicación súper útil para los que tenemos hijos y debemos controlar el contenido o la cantidad de horas que ellos pasan en sus dispositivos inteligentes como tablets o smartphones. Así que, vamos a ello. Aquí, bueno, ya yo tengo uno configurado, que tengo uno agregado y, por ejemplo, podemos colocar el límite diario de uso por horas. Entonces, si entramos aquí a esta opción, podemos colocar esto de programa semanal, es decir, la cantidad de horas que podrán utilizarlo por cada día de la semana. Por ejemplo, yo en este caso lo voy a colocar de lunes a viernes solo por tres horas y sábados y domingos lo voy a colocar por seis. Presiono en guardar y listo. Ahora bien, el tiempo de descanso es algo muy importante ya que va a llegar un momento determinado en el que el teléfono se va a apagar por completo y no va a permitir que se utilice. Entonces, si yo coloco que el programa de descanso esté nueve de la noche a siete de la mañana, esa hora, desde esa o en ese rango de horas el teléfono no va a poder utilizarse. Ahora bien, límite de apps. Tenemos todas estas aplicaciones que son las que tiene en este momento instalado el teléfono o el smartphone, bien sea la tablet, lo que ustedes quieran. Entonces, supongamos que esta aplicación yo la quiero colocar a un límite de una hora y treinta minutos diaria por día. Ahora bien, restricciones de contenido. Esto lo vamos a utilizar muchísimo. Que puede ser en Google Play, a lo que queremos que ellos no accedan. En YouTube, el tipo de contenido al que están accediendo. Y aquí simplemente lo podemos colocar. Y podemos borrar el historial, podemos pausar el historial de búsqueda, pausar el historial de reproducciones, etc. Podemos colocar aquí las restricciones a Google Fotos e incluso a los asistentes de Google. Igual que los dispositivos. Tenemos aquí la opción de las últimas conexiones que están bloqueados, etc. Y de esta forma lo vamos a poder utilizar. Y bueno chicos, espero les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.